Yo antes de secarlo o de plancharlo lo que uso es este o este otro que es para el cabello para el calor, uso cualquiera de esos dos, este ya se me está terminando Recuerden que siempre tienen que colocar algo para que más que todo también en las puntas porque son las que más rápido se maltratan ok ya voy a abrirlo acá, saco un pedazo de acá y acá y este me lo traigo aquí y con mi cepillo este ok, yo separo lo que son pedacitos de pelo, ustedes lo pueden hacer como ustedes se sientan más cómodas y yo empiezo por el lado de abajo y pues voy sacando pedazos de pelo para poderlo hacer enrollo mi cepillo y en lo que más estiro en la parte de arriba y en la parte de abajo empiezo a dar vueltas y vueltas a mi cepillo con el calor de mi secadora para poder alisar lo que son las puntas porque las puntas son las más rebeldes ¡Gracias! como pueden observar como pueden observar enrollo lo que son las puntas jalo y suelto y de ahí vuelvo a agarrar el cabello porque se me suelta tengo unos pedazos más cortos que los otros pero los tengo como en capa y pues se me suelta y tengo que a volver a agarrarlo de esta forma así y jalo lo dejo en las puntas y ahí doy vueltas y vueltas hacia mi cepillo para darle para darle el alisado que quiero y así chicas ustedes pueden irlo haciendo en todo el cabello es lo mismo es lo mismo ¡Gracias! como pueden observar yo tengo poquito cabello cuando estaba soltera tenía mucho, mucho, mucho cabello que decía yo ojalá y se me cayera de tanto que tenía y después de mis embarazos pues se me ha empezado a caer lo que es mucho el pelo de mi último embarazo se me ha caído demasiado demasiado el cabello creo que hasta ahora no se me deja de caer ya estoy quedando media peloncilla pero estoy tomando unas vitaminas que son las biotin son muy buenas lo único que ¡ah! se me olvidan y a veces no me las tomo pero digo que ya hoy si todos los días me las he empezado a tomar para lo mismo para la caída del pelo porque he escuchado que si son muy buenas para eso ya se empecé a tomar ¡ay! pero si alguien sabe de algo para que mi pelo vuelva a tener mucho, mucho, mucho pelo como antes que me lo diga ok que no me lo diga Recuerden chicas que antes de que se alicen el pelo, ya sea con sus planchas o con la secadora o que le den algo al cabello, siempre recuerden de protegerlo con estos sprays que son para el calor, para la protección de lo caliente de estas cosas. Así que no se les olvide, porque la verdad que se seca mucho el cabello, se seca mucho el pelo de las puntas, se maltrata demasiado. Yo hace poco lo corté también porque tenía bien maltratado lo que son las puntas y pues ahí ando más o menos cuidándome mi pelito. Más que tengo poquito, me lo tengo que cuidar más. Este peinado, como les digo, también me dura como unos 3 días, 4 días. Que me dura, luego lo que hago pues es hacerme los colochitos, se me hace después más fácil. Pero sí, eso es lo que más o menos dura esto. Bueno, los días que ustedes, como ustedes se los quieran cuidar, hay unos champú que son como sprays también, que es para limpiar el pelo también. Cuando no te los lavas por muchos días. Yo no lo uso porque me agarra caspa y pues no, no, no me gusta eso. Así que, pues las que no les da eso, sí es bueno. Porque la realidad que yo me lo, un tiempo lo usé y lo dejé de usar por lo mismo por la capa, pero sí te sientes fresca de tu cabeza. Así que para las que pues puedan usar estos tipos de, estaría bien también usar ese. Pero como les digo, no, a mí así yo lo dejo 3, 4 días mi cabello así. Como pueden observar, ya se dieron cuenta como es mi pelo de rebelde. Todo, tiene mucho frizz, mi pelo tiene mucho frizz. Es ondulado, colocho. Es bastante colochito mi pelo y, pero es un colocho medio rebelde que, que galán que tuviera puesto, pero nada. Pero sí tiene mucho frizz mi cabello también. Ay, me echo de todo y ya no sé ni qué. Tienes ni qué charme. Así que ahora nada más no me he quedado con mis champús y ya. No me echo nada más que solo cuando me voy a hacer esto, que los, estos sprays que les dije al principio. ¡Gracias! 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 Cuando termines de hacerte, eh, que ya te lo hayas terminado de alisar todo, pues ya tú le buscas el lado que quieres, eh, ya te lo haces para enfrente, te lo haces para atrás, para, así te va a quedar la posición, el, el pelo. Te va a quedar para donde tú, tú lo estás haciendo, o ya te lo haces para enfrente, lo que más se tiene que acomodar es el lado de enfrente, pues para que te quede más, más bonito. Si, lo haces así, para arriba o para abajo, como tú quieras hacértelo, así queda del otro lado. Miren cómo se volteó el cabello. Y ya pues las puntas de abajo del pelo más largo, pues también te lo haces. Yo acostumbro hacérmelo para el lado de, de adentro, casi siempre. Porque tengo un poco de capa, entonces, me gusta para el lado de adentro, como ven. Y pues me gusta que me quede así para, para, para adentro, así miren, qué bonito se ve. La verdad que así queda muy bonito cuando uno se, 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 se hace este tipo de secado en el cabello. La verdad que así queda muy bonito. La verdad que así queda muy bonito. Así como me quedó, espero que les haya gustado. Y pues esto me dura como tres, cuatro días el, 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 el cabello así, liso. Esto es como me quedó. Lo pueden hacer así, lo pueden hacer para este lado de acá, como ustedes quieran. Y pues queda bastante suertecito. Y esto es como me quedó, chicas. Espero les guste. Un besito. Bye.